¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de los rayados del Monterrey. Crack, quiero que ahora mismo pegues tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de tigres vencerá a los rayados del Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees lo contrario. Si crees que los rayados vencerán a los tigres. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ves este partido totalmente en vivo crack, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después en este video pegate un buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 y el día de hoy amigos se viene uno de los partidos más esperados de la jornada. Y sobre todo más atractivos, cuando el Monterrey y los tigres se ven las caras para disputar el clásico regio. El cual se llevará a cabo en la cancha del gigante de acero en punto de las 9.06 horas tiempo del centro de México. Y es que amigos, el partido más importante de la región mide unos rayados y a unos tigres que experimentan un rendimiento muy similar en el campeonato. Tanto que registran un balance idéntico con 4 triunfos, 5 empates y 2 derrotas para un total de 17 unidades. Aunque amigos, la mejor diferencia de goles ubica a los tigres en sexto por encima de los rayados que son séptimo. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada cuando recibieron en cancha el estadio universitario al equipo de Querétaro. En esa ocasión, cracks sacaron los 3 triunfos y golearon 3 a 0 a los rayos del Querétaro. Y ahora que se enfrentan a su eterno rival, tratarán de hacer lo propio, sacar los 3 puntos y por qué no también golearlos. Por su parte, el equipo del Monterrey, los dirigidos por el Turco Mohamed, llegan a este partido con una victoria sobre el Atlético de San Luis. Ya que en esa ocasión visitaron el estadio Alfonso Lastras y sacaron los 3 puntos, ya que vencieron al Atlético de San Luis 2 a 1. También los rayados del Monterrey tratarán de hacer lo propio y sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Monterrey se encuentra en la séptima posición de la tabla general con 17 puntos. Un lugar más arriba, o sea, en la sexta posición, se encuentra el equipo de Tigres con 17 unidades. Y es que amigos, sin duda será un partidazo. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios tus predicciones para este gran partido. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7 p.m. hora del tiempo de California. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides que dale tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.